Seguimos adelante con nuestros proyectos, con el acopio de cacao. Actualmente hemos subido el precio, seguimos acopiando, los agricultores se sienten contentos, fortalecidos. Hemos tenido también salidas al campo, el gerente ha estado saliendo al campo para fortalecer un poco nuestra organización, con nuestros comités de base que tenemos, y nuestros agricultores se sienten identificados también con la cooperativa. Este mes de agosto ya finaliza la campaña, en todos los centros de acopio que tenemos hacemos un cierre para ver cómo estamos en granos, en dinero, y posteriormente ya empezamos a acopiar, después de los 15 días que hacemos todo esto ya nuevamente empezamos. ¿Y ahorita en qué etapa están? Ahorita estamos finalizando ya, más o menos hasta el 20 del mes de agosto vamos a hacer un cierre para iniciar con el arqueo de todos los centros de acopio, y posteriormente ya iniciamos nuevamente la acopio, después de los 15 días que hacemos.